El Estado nos llamó mentirosos. Durante 11 años hemos tenido un camino muy doloroso. Hemos tenido que declarar una y otra vez. Ese día nos dijeron, fue tu culpa. Y su estrategia fue apostar a que nos desgastáramos. Rediculizarnos. Lincharnos. Lincharnos mediáticamente. Violaron nuestros derechos humanos. Hoy nuestra dignidad está en alzar la voz. En caminar para señalar. Que las instituciones del Estado fueron las responsables. Que las voces de una mujer sean escuchadas. Nuestra dignidad está en no callar. Ante el miedo y sus ofensas. Nosotros no somos las peladas del TENCO. Somos mujeres dignas. Y estamos rompiendo el silencio. Y estamos rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Amén. Amén. Amén.